Y... What the hell... Ok, ya, ya, ya Y hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien Aquí les hablo nuestro amigo Solalang Y bueno, pues continuemos con la guía De Super Mario RPG Muy bien, continuamos A ver, a ver Es que algo me faltó Que no agarren la parte número 1 Y pues, se me pasó O no sé, bueno, pues vamos a Vamos a ver lo que me faltó Ok, lo primero que quería hacer es A la chop, chop, sí, a la chop No, 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 cállate, sí, sí, you're standing Ja, 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 atrapado ¡Cállate! A ver, a ver, vamos Para acá, y pues Ahí, Mario Aquí van a hablar y bla, bla, bla Sí, 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 qué bueno que te vi Escuché que todo, escucha Es que me robaron mi moneda What? Ah, en este caso creo que te daré algo Oh, sí, oye, no te preocupes, Mario me puede ayudar Eh, está bien, está bien Eh, y ya me dan un ítem No está rápido, ten esto Y ya me dan un pick me out Let's get a turn from, 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 ok Ok, vamos a ir con la rana Vamos primero con el cocodrilo Pero antes de eso, aquí hay un secreto Un secreto Fini No me troles, no me troles Ah, ah, sube, vientos, vámonos Muy bien, ya que agarré esto Vamos a comprar esas cochinadas Que, para que me ayuden en mi aventura Antes de irme, porque voy a la shop Y ya saben, voy a chopear Ah, chuchas Chuchas, chuchitas Chuchitas, chuchas A ver Eh, este, este, este y este No se puede Ah, chuchas Ok, vamos Vamos más dinero Ah, demonios A ver Hola What the hell Ah, qué sé Aquí Eh, a ver Cheers Sí, aquí Fans Para este loco Y un chuchas Toda esta Ok, vamos Pues sí, vamos Tu, 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 tu Aquí vamos a ver Mario, tengo un reporte para ti, señor Lo mire, está en una parte Y me dijo un segundo atrás Él me dijo Eh, es algo como esto Guau Sí Exacto Permíteme tantito Porque Ah, ok Ah, no me trolees No me trolees Déjame A ver Déjame movernos Porque luego se ve A ver Tu, parara Pap Pap Ah, sí De olviden Mi bazooka En mi casa Déjame ir Ajá, bazooka Es aquí Ahí está Croco No me atropará Tus caracoles Y giran como locos Y Mario Se mareó Ah El Mario se mareó Pap, pap, pap Pap Ok, vamos por Croco Pap, 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 pap Vamos Pap, 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 pap Está Croco Y Oye Oye Devuelve mi moneda Rápido Mario Él es Él probablemente Lo tiene en esa bolsa ¿Qué? Acaso Trotas de Tomarme el pelo Ve con tu mami Y que te hago un preparo Chocolente No sé ni qué dije Ok, vamos a polear Vamos a polear Ah Ahí está Malo es demasiado débil Sí, sí Ahí está Uh Ahí está Eres muy débil 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 Tú 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 Bueno, ocupación Millonaria Vamos a luchar con todos Estas bestias Pa 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 Ja 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 No me sé hacer nada Agarró Ya está, muere Ay no se murió Ay, esto se me fue, así Sabía, sabía Muere Uh Ahora sí Perfecto Pa 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 bueno ya que lo eliminé, voy a grabar porque siento que si me muero mansecac a ver, a ver vamos a luchar con todas las bestias no sé malo, no es tan fuerte que digamos ah, genial ya quiero que subas nivel malo porque eres muy débil a ver, a ver falta este enemigo ah, genial, vamos por el, no, por eso no bueno, ya que vamos a ver ay, quita bastante no, pero por qué contra mí ah, esto a ver si me muero y tú también muy bien ay, me cae que me voy a revisar por más hongos antes de continuar voy por los honguitos no, no quiero hablar yo quería esto eh, quería voy y quería ah, todos tengo cuatro están cuatro y tengo veintidós perfecto ah, no sé si es que me voy a comparar ahhh, no es cierto ahhh ahhh a ver, vamos a curarlos ah, dentro de la misma troll, 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 troll ahí está a ver si vamos a por él ahí están los enemigos otra vez vamos a escuchar no, se muere ahí está se muere ok, ya me dieron es todo ok, ya alcanzé el nivel 3 perfecto fire orb eh, vamos a subir el nivel 3 y puedo sí ok, creo que me dieron el fire orb vamos a ver qué es eso no, no, no no qué falta no, manches cómo resisten A ver, vamos a matar uno de estos. Ok, este es sin problemas. Y este. Al fin. Si aguanto. HP Max. Genial. Muero. Para, 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 para. Ya se le viene a ver esto. A ver, vamos a HP Rain. Vamos a subir el Pou. Está bien. Muy bien, amigos de YouTube. Aquí les dejamos. Nos vemos en el siguiente parte. Bye.